ha tomado la llamada el licenciado Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena por el Distrito Octavo, Delegación Cuauhtémoc. Bueno, pues el tema que hoy nos compete es hablar precisamente de matrimonios igualitarios. Dicen, dicen los de Morena que no van a dejar este tema, no lo van a defender a capa y espada. Así es que bueno, pues diputado Vidal Llerenas, gusto saludarlo, muy buenas tardes. Gracias, diputado. Bueno, pues como ya escuchó usted, queremos saber la postura de Morena respecto a los matrimonios igualitarios. ¿Qué tal está esta situación? Sabemos que el presidente por allá hizo algunas cosas en favor de esto, lo dejaron solo su partido. ¿Ustedes qué opinan? Pues mira, nosotros presentamos una iniciativa de matrimonio igualitario en la Cámara Federal, incluso antes que el presidente, pues la primera que se presentó, esto era para cambiar el Código Civil Federal. La del presidente también incluye un cambio constitucional y también la del Código Civil. Y pues nosotros estamos a favor del tema, consideramos que es un tema de derechos, la que la Corte ya ha dejado claro que es un derecho, pues no, es algo que la Corte, pues de manera firme, ha dejado establecido, perdón, ha dejado establecido, que lo que corresponde pues es adecuar todas las leyes del país para que esto pueda ser un derecho exigido. Bueno, sí lo escuchamos, diputado. Estamos de acuerdo con la iniciativa y creemos que es un derecho que tiene que ser exigido. Correcto. Más que el matrimonio igualitario, pues ustedes siempre, digamos que defienden esta clase de apoyo o apoyan estas iniciativas, ¿no? Porque bueno, hemos escuchado, también usted lo mencionó, que en caso de no hacerlo están en contra de los principios del partido. ¿Cuáles son estos principios de partido que usted menciona? Pues de la igualdad, de respeto a los derechos, ¿no? En alguna ocasión que una diputada efectivamente local votó en contra del tema, pues las instancias del partido se manifestaron para que fuera sancionada, dado que nuestra obligación es apoyar los temas de respeto a los derechos de las personas. Correcto. Aquí en la Ciudad de México, ¿qué tal, cómo andamos en estos temas, en estos tenores, cómo estamos, diputado? Bueno, pues de hecho me parece que la Ciudad de México es el ejemplo de que es una buena idea el matrimonio igualitario, ¿no? Aquí lo tenemos y pues lejos de que haya sucedido alguna tragedia, ¿no?, que haya habido algo grave, pues más bien hay una mejor convivencia, hay más apertura al tema, hay más respeto a los derechos de las personas. Me comentaba, por ejemplo, la gente del COPRET, del DF, que actualmente hay 15 personas que han adoptado un niño, 15 parejas que han adoptado un hijo y en ningún caso ha habido ningún tipo de problema, digamos, ¿no? La experiencia del DF es una buena experiencia de por qué el matrimonio igualitario es posible, debe ser aprobado y esto contribuye a que haya menos discriminación y que la sociedad viva de manera más armónica. Ahora tenemos situaciones donde los jerarcas de la Iglesia han estado en contra de esta situación. ¿Usted qué nos opina? ¿Cuál es su punto de vista, diputado Vidal Llerenas? Yo creo que han traspasado sus derechos, digamos, ¿no?, porque ellos sí tienen un derecho restringido a la expresión cuando tiene que ver con opinar de temas políticos y con opinar de ley. Ok. Además me parece que sus expresiones han sido homofóbicas, es decir, no sólo se han manifestado en contra, sino que también, además, han realizado expresiones que no corresponden al respeto y a la dignidad de las personas, ¿no? Más allá de que incluso en el tema de elección de Aguascalientes, pues también en el contexto electoral se manifestaron en el tema, ¿no? Ahora, nos gustaría preguntarle por qué cree usted que dejó el PRI sólo a Peña Nieto con este tema. Pues, mira, yo creo que el presidente está perdiendo liderazgo dentro de su propio partido, ¿no? En este tema, en el tema de descriminalizar la posición de marihuana también, y en general pues creo que está perdiendo este liderazgo. Hay una lectura equivocada de que este tema puede costarle al PRI, y al contrario, me parece que en este caso es una oportunidad de que el PRI, pues vuelva a retomar principios de Estado laico que había perdido, ¿no? En realidad no me parece un tema que en realidad tenga mucho que ver con el resultado de las elecciones, pero hay desconcierto en el PRI en términos de qué es lo que explica los malos resultados de los últimos años. Y es muy sencillo, pues los actos de corrupción de sus gobernadores, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que desde su punto de vista el costo político no es tanto por los temas que se han tratado, sino por las acciones que han tenido, ¿no? Sí, es decir, hay que ver a los gobernadores Duarte, de Chihuahua, el de Veracruz, al gobernador de Quintana Roo, y muchos otros, digamos, ¿no? El problema del PRI está ahí, y creo que el problema del PRI también está en que no está defendiendo principios que debe defender por historia, por su ideología, o un partido como el PRI, digamos, ¿no? Que es un partido laico, que representa, dicen ellos, principios liberales, pues tiene que estar a favor de leyes que garanticen los derechos de las personas. Correcto. Nos gustaría saber si Morena estará participando en las marchas que organiza la Red en Defensa de la Familia. Bueno, no, esas al revés, son marchas que está organizando la Iglesia, me parece, ¿no? Que es además algo irregular que está sucediendo, porque no son organizaciones, sino la Iglesia misma está llamando a las manifestaciones. Entonces, nosotros vamos a dar el debate parlamentario en la Cámara de Diputados, y es importante que se discuta, porque da la impresión de que lo que el PRI quiere es más bien no pronunciarse por el tema, ¿no? Cuando lo que es serio, lo que tiene que hacer en la vida parlamentaria, bueno, es dar las razones de si uno está a favor o está en contra de un tema de esta naturaleza, ¿no? Yo no veo, francamente, cuáles son las razones en contra, es decir, no se le puede imponer a una persona un modelo de familia. Las familias son diversas y la legislación tiene que garantizar un marco para que se desarrolle. Y así lo ha dejado establecido la Corte de Odea de la Mujer. ¿Y ese tema cómo va en la Asamblea Legislativa, diputado? Bueno, en la Ciudad de México existe matrimonio igualitario, en el primer lugar donde hubo, existe también en Coahuila, y recientemente en los estados de Colima, de Campeche, de Morelos y de Nayarit también. Ya son varios los estados que los tienen. En otros estados ya la Corte declaró los códigos civiles inconstitucionales, precisamente porque no garantizan este derecho. La Corte dice que los códigos civiles sólo son constitucionales si garantizan el matrimonio igualitario. Eso viene a Estados Unidos, nada más que haya sido un tema en el que si la Corte falla de cierta manera, las leyes son modificadas, ¿no? Aquí una persona que se quiere casar con otra persona del mismo sexo en una entidad que no está establecido el matrimonio igualitario en el Código Civil, tiene que recurrir a un juez para que lo autorice y lo tiene que autorizar debido al fallo de la Corte. ¿Cuál es la propuesta concreta de Morena en este sentido, diputado Vidal Llerenas? Pues aquí sí nos puede, simplemente en el Código Civil Federal, quitar la distinción de que el matrimonio es entre hombre y mujer, digamos, ¿no? Esa es la propuesta y parte de la propuesta del presidente coincide. El presidente Peña también hace una propuesta de que hay un cambio en la Constitución para que sea obligatorio que todas las entidades realicen esta modificación, ¿no? No solo en el Código Civil Federal, ¿no? Entonces, nuestra propuesta fue que en el Código Civil, pues simplemente no se distinguiera entre hombre y mujer al momento de que se llama el matrimonio. Correcto. ¿Y qué oferta tiene su partido para este sector de la población? Bueno, creo que necesitamos políticas públicas claras de combate a la discriminación, de sensibilización, de contenidos educativos que permitan que hablen de diversidad, que hablen de no discriminación. Necesitamos también legislación en el ámbito laboral para que no se den casos de discriminación. Creo que en la ciudad hay un camino importante, avanzado, e insisto, la experiencia de la Ciudad de México debería ser puesta sobre la mesa como lo que debe ser la regulación en el tema, ¿no? Me parece que hay una aceptación importante de la sociedad en el tema de matrimonios y humanitarios y que es la Iglesia como el último reducto que se quiere, que se resiste a la idea de que ellos no pueden imponer un modelo de familia en un Estado laico. En un Estado laico, el modelo de familia tiene que corresponder a la realidad de lo que está sucediendo y por lo tanto las familias son diversas. Gracias. Pues gracias por hacernos sus comentarios respecto a este tema de matrimonios y igualitarios. diputado Vidal Llerenas Morales de Morena, precisamente. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde y seguimos a sus órdenes aquí en el punto crítico. Pues ya escuchó usted el punto de vista del diputado local aquí en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Bien, pues llegó el momento de una pausa. Regresamos con información útil para la toma de decisiones, arroba el punto crítico. Síganos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión, vamos a ver entregas de aquí para allá de allá.